Bajo el señalamiento de extorsión, robo y portación de arma prohibida, serán consignados este martes los sujetos que fueron detenidos la noche del pasado sábado frente a la agencia del Ministerio Público en la región 94 cuando iban a bordo del taxi 4938 adherido al sindicato Andrés Quintana Roo. Los presuntos son los hermanos Andy y James de apellidos Correa Martínez, de 33 y 30 años de edad respectivamente, quienes fueron señalados por el agraviado de nombre Saúl Enrique Martínez Alfaro. Estos hechos que movilizaron a un sinnúmero de agentes de la Policía Judicial y elementos de seguridad pública estatal y municipal se registró cuando los judiciales recibieron el llamado de auxilio de Saúl Enrique, argumentando que era extorsionado y amenazado con una pistola por un par de sujetos. El agraviado señaló que el pasado 4 de abril fue extorsionado vía telefónica por los hermanos Andy y James, quienes supuestamente lo despojaron de 9 mil pesos para evitar que asesinaran a su familia. La noche del pasado sábado, según de nueva cuenta, lo contactaron y le pidieron 400 pesos, pero esta vez con la ayuda de la judicial lograron detenerlo. En el taxi 130 también del sindicato de taxistas de Benito Juárez, se daba a la fuga uno de ellos, pero fue detenido sobre la avenida Miguel Hidalgo a la altura de la región 101. En dicha unidad se encontró una pistola a tiempo revuelo y calibre 38, que resultó propiedad, al igual que el taxi, de Mario Apolonio Castillo Morales, ex policía municipal, por lo que será investigado. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.